Música Amigas y amigos, inmediatamente presentamos a ustedes esta cuenta regresiva que estamos desde EBTV hacia la realización de un evento político muy importante en nuestro país, la celebración de primarias de la oposición de Venezuela. Música Rumbo a las primarias Música 234 días, cuenta regresiva, cada una de estas jornadas informativas vamos a resumir con actualizaciones de los últimos minutos de cada uno de los protagonistas políticos en esta contienda electoral cívica en nuestro país que sin duda puede colocarle un rostro y una propuesta a lo que va a ser la lucha de la oposición para la liberación de Venezuela. Uno de ellos ha sido Juan Guaidó, quien figuró como presidente encargado durante el itinerato. Agradezco el apoyo de Fuerza Liberal y nuestra alianza política y de Dodge ha sido una inspiración por años y me enorgullece contar con el compromiso y su movimiento. Ellos se han sumado a la campaña Mi Voto Vale, si aún no lo has hecho, súmate también. Ahí vemos también el post de Aide Dodds, una distinguida dirigente activista desde hace bastante tiempo, sobre todo identificada con la fuerza laboral. Al régimen debemos enfrentarlo en todos los terrenos y el electoral es uno de ellos. En Fuerza Liberal durante 23 años no nos hemos rendido ante la opresión política y por eso vemos en Juan Guaidó un luchador y el único que puede liberar a Venezuela de Nicolás Maduro. Es parte de lo que es publicado en esta agenda, donde también parte de lo que ha sido la resonancia de estas actividades que están previstas, contempla también la participación de Benjamín Rauseu. Benjamín Rauseu es otro de los que está también enfocado en una campaña que recorre cada uno de los rincones populares de nuestro país, lo hemos visto en la región suliana y aquí precisamente está parte de lo que es su promoción del comando de campaña de Benjamín Rauseu lanza voluntariado conde para ganar las primarias presidenciales. Forma parte del voluntariado, voluntario conde Benjamín Rauseu, sistema nacional de registro. Allí tienen el link para quienes puedan estar interesados en vincularse con esta campaña. Un comando de campaña a favor de la elección de Benjamín Rauseu como líder de la oposición de Venezuela en esta celebración de primarias, 234 días. También vemos un post por parte del diputado Omar González. Amigo de esta casa, lo hemos entrevistado en diversas oportunidades, y es dirigente del Partido 20 Venezuela en Oriente del País, la directiva del Partido 20 Venezuela en Soledad, municipio e independencia del estado, Anzo Ategui, acordó activar la maquinaria azul de cara a las primarias del próximo 22 de octubre, comenzando por la preparación del padrón electoral que vele por la victoria de María Corina Machado. Otra de las caras visibles, precisamente a celebrar esta elección de este candidato que puede resultar electo por parte de la oposición venezolana. La población en estos momentos está expectante a cada una de las propuestas que puedan tener los integrantes de este amplio abanico que pueda enfrentar a Nicolás Maduro en unas venideras elecciones generales en nuestro país. Como siempre le hemos estado acotando, nosotros hay que reiterar que ciertas condiciones aplican. Es necesario entender que es imperante la participación también de un grueso de la población venezolana que no se encuentra en nuestra querida patria. Y nosotros desde Dígalo aquí, y esto lo tomo a título personal como integrante de la inmensa diáspora de nuestro país. Este servidor, en caso de llevarse a cabo esta celebración de primarias, quisiera participar. Quisiera poder tener el privilegio de poder confiarle el destino de la nueva reconducción del país a una persona que quizás yo pueda coincidir con esa ideología. ¿Por qué nos quitan esa posibilidad? ¿Es tan imposible hacerlo? Queremos seguir, queremos escuchar también a estos integrantes de la propuesta de primarias de Venezuela, de parte de la oposición venezolana. Desde todos nuestros programas informativos vamos a hacer este recuento informativo. Vamos a actualizar el minuto a minuto de cada uno de los protagonistas de esta campaña de cara a las primarias en Venezuela. No se aparten, ya volvemos con más. Ven a vivir la experiencia llanera en Miami en un fascinante lugar que nos trae un pedazo de nuestra tierra. JH Carna y Vara. Restaurante, eventos, food truck, con música en vivo y entretenimiento para todas las edades. Es tu lugar con el mejor ambiente y para toda la familia. Así es la música nuestra, así es el folclore llanero. Y le quiero dar las gracias a todos los que vinieron. JH Carna y Vara, escúcheme compañero. Buenas sorpresas esta tarde, fue la que se consiguieron. La gente paisano mío, se lo digo a caballero. Le voy a pedir un favor a todos los parranderos. Yo quiero escuchar un aplauso que se oye en el mundo entero. Pero es a los que nos visitan, cumpleañeras y cumpleañeros. JH Carna y Vara, a la llanera. Sábados y domingos, y siempre querrás volver. La experiencia llanera en Miami es JH Carna y Vara, a la llanera.